la expresión o el punto de quiebre resulta este sábado, primero de julio, una celebración a la que ha convocado el presidente Andrés Manuel López Obrador y creo que estarían todos los aspirantes y la aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación un día histórico y un día en el que, pues, espero, se olviden las diferencias para disfrutar juntos, escuchar juntos y seguir juntos, Citlaly. Sí, yo creo que hay que hacer de ese evento, Vicente, una verdadera celebración del quinto año de la victoria, o sea, yo sabes que estoy recorriendo el país en este llamado a los jóvenes, hablando de la historia de las tres transformaciones y de nuestro movimiento, porque hay una nueva generación que le tocó acercarse por su edad, yo siempre digo, pues no es nuestra culpa nacer después, ¿no? Pero por su edad, pues, les ha tocado acercarse ya a Morena del Ejercicio del Poder, entonces también vale la pena recordar la historia del movimiento y ahora que hemos estado en esos recorridos en el país, pues vale la pena mucho recordar pues lo mucho que nos costó llegar a este momento, Vicente, o sea, hubo mucha gente que luchó en la clandestinidad, que se enfrentó al autoritarismo, que entregó su vida, mucha gente que perdió esperanza en el camino, una gran mayoría que jamás perdió la esperanza, fraudes electorales, cantidad de luchas, cantidad de razones por las cuales pensar un país distinto, y hoy parece un sueño para quienes incluso algunas veces pensamos que podría ser imposible cambiar este país, pues que estamos ya en el cierre del sexenio, del primer sexenio de la cuarta transformación, que hay resultados tangibles, que la cuarta transformación ha iniciado, que hay un proyecto de nación pensado para todos, pero por supuesto primero para los más pobres, y ahí está. Entonces, cuando lo dimensionas de esa manera, pues la verdad es que pelearnos entre nosotros por si es uno, por si es otro, por si es otra, por quién es mejor, en esta competencia tradicional, pues se vuelve muy chiquito, entonces yo creo que el sábado tiene que ser una fiesta verdadera del pueblo, por los cinco años de la victoria, o sea, celebrar la gran hazaña política, social, popular, que significa haber tomado el poder por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía cívica, le ganamos al fraude, le ganamos a la compra de votos, le ganamos a los principales medios de comunicación, le ganamos a los intereses creados, y lo hicimos por la buena Vicente, lo hicimos organizándonos, se lo hicimos con millones de personas en cada rincón de este país, tocando casas, hablando con la gente, en las plazas públicas, poniendo de su dinero, entregando un volante, la regeneración, o sea, todo lo que significa hablar de cinco años de la victoria del pueblo, tiene que reflejarse en esta gran fiesta cívica, entonces yo aprovecho para quienes nos escuchen y estén el sábado, pues si hay alguien que quiera aplaudirle a Dan Augusto, apláudame, si hay alguien que quiera aplaudirle a Claudia, apláudale, si hay alguien que quiera aplaudirle a Marcelo, apláudale a Monreal, a Velasco, al compañero Noroña, apláudale, pero no buchen a nadie, no hagamos de esto una competencia de porras, no hagamos de esto un corcholatómetro, hagamos de esto una fiesta popular, en serio, porque todos, los seis son nuestros compañeros, y es parte del humanismo mexicano que yo creo que Andrés Manuel también quiere enseñarnos, enseñarnos, es decir, entre nosotros puede haber críticas, y entre nosotros, y entre la militancia misma, que me parece que es lo más importante, pues la gente sabe quién es quién, ¿no? Y saben quién confiar más, en quién confiar menos, quién tiene ciertas cualidades, quién le faltan otras, etcétera, pero yo pienso que la gran capacidad del liderazgo de Andrés Manuel, entre muchas otras cosas, ha sido que ha tenido la capacidad entre la diferencia y la pluralidad, conducir una gran mayoría hacia el mismo objetivo, y yo creo que el sábado tenemos que pensarnos así, vamos a ver muchísimas expresiones de todo lo que es morena, de todo lo que es la cuarta transformación, las críticas, las contradicciones, los errores, pues son naturales de un proyecto político, hay que irlas disminuyendo con la práctica, con la acción, pero ojalá sea eso, Vicente, y creo que pues la gran mayoría, con todo respeto, pues prefiere o respeta el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, por encima, con todo respeto, de nuestros compañeros aspirantes, y pues ojalá hagamos de esta fiesta, la fiesta del pueblo, la fiesta, el reconocimiento también al presidente López Obrador, y no una disputa interna de esas que vemos con algunos tuiteros en redes, ¿no? ¿Cómo ves los ataques misóginos, Citlali?